Buenas noches, les doy de nuevo la bienvenida a este espacio en colaboración con la Fundación Pablo VI, donde cada semana analizamos en profundidad los temas de la actualidad y las grandes cuestiones que nos preocupan. Hoy hablamos de trabajo. En este primer mes del año España ha destruido 215.000 empleos y más de 70.000 personas pasan a engrosar las cifras del paro. Los datos arrojados por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social ponen de manifiesto la fatiga del mercado laboral en nuestro país. Porque más allá de las cifras de empleados o desempleados, la sensación que existe es que la calidad del empleo es peor, la producción se ha estancado y tener trabajo no garantiza ni estabilidad ni certidumbre. La automatización, los cambios en las prioridades de los jóvenes y la coyuntura económica hacen el trabajo más volátil. Paralelamente se produce un cuestionamiento permanente del empresario que es quien está generando el empleo. Hablaremos también de sanidad. Nuestro sistema sanitario, uno de los mayores logros de nuestro estado de bienestar, está en crisis. Médicos desbordados, hospitales saturados, pacientes insatisfechos, envejecimiento de la población, medicalización de la vida. ¿Es sostenible nuestro sistema sanitario? Con los expertos y los principales protagonistas trataremos de responder a estas grandes preguntas. Esta semana, en el diario ABC, el profesor de ética empresarial Ricardo Calleja se hacía una pregunta fundamental. ¿Qué es un buen trabajo? En ella se planteaba si el trabajo es bueno solo en el sentido instrumental, como medio para lograr recursos, o si se trata de una dimensión de la vida que configura nuestra dignidad personal y si por lo tanto la organizamos en función del grado de plenitud que se alcanza con él. Efectivamente vivimos una época de profunda volatilidad. Las coyunturas económicas complejas, las sucesivas crisis y un cambio de prioridades a la hora de elegir un empleo, hace el mercado laboral más inestable y los trabajos más incompatibles con el ocio o la familia. Por eso, hoy queremos hacernos justo esta gran pregunta. ¿Qué es tener un buen trabajo? Para ello tenemos a dos personalidades con autoridad. En este ámbito, Cándido Méndez, exsecretario general de UGT. Buenas noches, Cándido. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Miguel Garrido, presidente de la CEIM, de la Patronal Empresarial de Madrid y vicepresidente de COE. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Yo quisiera que empezásemos con una pregunta y una respuesta muy rápida, muy sintética. Cándido, ¿qué es tener un buen trabajo? Para mí tener un buen trabajo exige compartir una afirmación que no es mía, es de Miterán. Miterán, cuando fue a despedirse al final de su último mandato como presidente de la República Francesa a las Naciones Unidas, dijo, todo empieza por el trabajo. Por lo tanto, para mí, tener un buen trabajo tiene que cumplir esa doble condición que hablaba el profesor de ética que has mencionado. Ser una fuente para llegar recursos y ser el vínculo más formidable de integración democrática y de convivencia democrática en una sociedad. Miguel, ¿qué es tener un buen trabajo desde el punto de vista empresarial? Yo coincido completamente con lo que dice Cándido. Desde luego, el trabajo es una manera de ganarse la vida y llevar recursos para poder sacar adelante una vida, una familia, pero también es una inserción en el mundo profesional, en la sociedad que te autoestima. Es decir, aunque consiguieramos tener esos recursos por otra vía que no fuera la del trabajo, sería necesario también, en cualquier caso, para poder desarrollarse uno, para la autoestima, etcétera, tener un trabajo que le permita llevar a cabo una labor, relacionarse con los demás, etcétera. Quiero que repasemos las cifras del paro que conocíamos esta semana. Adelante, Nazaret García Jara. Buenas noches. Buenas noches, Jesús. Pues lo vamos a mostrar, vamos a mostrar esa cifra del mes de enero que mejor refleja lo que está pasando en el mercado laboral. 70.744 parados, cuatro veces más que los del año pasado. Se superan los 2,9 millones de desempleados, aunque es el mejor mes de enero desde el año 2008. Eso sí, no se está contando la cifra de fijos discontinuos que están en situación de inactividad y que elevaría la cifra de parados por encima de los 3 millones. En total, como decía, son 215.000 empleos menos los que se han destruido, manteniéndose el número de afiliados por encima de los 20 millones. Un dato, hay 20.800 menos autónomos. Es la mayor caída desde 2012. España, por tanto, continúa la cabeza de los datos de paro de la Unión Europea, doblando la estadística. Un 12,4%. Nuestro país tiene casi tanto paro, Jesús, como Francia y Alemania juntas. Cándido, la percepción de quien lee siempre las cifras del paro es distinta, dependiendo de quién esté en el gobierno, quién está en la oposición. ¿Qué lectura haces tú de estos datos, de estas cifras? En primer lugar, yo creo que tener una cifra de paros en torno a 3 millones de personas ya es una mala noticia en sí mismo. Digamos que esa cifra, que efectivamente refleja una evolución tendencial favorable con este repunte sin duda, pero en los últimos años ha tenido una evolución tendencial favorable. En cualquier caso, es una mala noticia. Y yo creo que lo que pone de manifiesto esas cifras son las insuficiencias que tiene nuestra estructura productiva. También yo creo que refleja, en cierta medida, o en bastante medida, el impacto que tiene en la baja productividad de nuestra economía, el tamaño medio de las empresas. Refleja problemas de formación, que nos coloca en una situación en la que ahora hay una discusión para traer trabajadores de otras zonas del mundo. Esa discusión la he vivido yo antes de la anterior recesión económica, en los años 2000, en aquellos años de crecimiento económico. Yo he tenido reuniones con empresarios, me acuerdo perfectamente que querían traer ferrallas y encofradores de Colombia. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que 20 años después sigamos en la misma situación? Eso sería una consideración general aproximativa. ¿Y los empresarios cómo analizan estos paros, Miguel? Las cifras. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es evidente que cada uno hace una lectura y todos lo han hecho así en el tiempo, desde el punto de vista político, de interpretar los datos. A mí me preocupa más todavía el que tenemos la inseguridad acerca de la validez, del rigor de los datos. Yo creo que con frecuencia se cambian. Es cierto, sí. Y eso hace que sea muy difícil comparar los datos con los de otros años. Porque al cambiar el tipo de contratos, y ya prácticamente no existir el contrato temporal, pues ha habido una desvirtualización de la realidad. Y eso yo creo que nos hace difícil tomar soluciones. Porque al final los datos, con independencia de que sean buenos o malos, lo que son es un instrumento magnífico para intentar buscar soluciones. De nada sirve decir que vamos bien si no vamos bien. Que la gente luego tiene sus problemas. Y yo creo que hoy en día la cifra que más podría interesar sería la de horas trabajadas. Y luego lo que duran realmente los contratos. Porque da igual que tú tengas un contrato fijo, temporal, fijo discontinuo. Lo que es importante de verdad es la estabilidad que tú tengas, la seguridad que vas a tener. Seguridad nunca, pero cierta certidumbre de que tu contrato va a durar un tiempo y eso te va a dar estabilidad. Y eso depende fundamentalmente de la productividad que ha comentado Cándido. Tenemos que trabajar en mejorar la productividad de la economía española porque con independencia del tipo de contrato que tengas, si las cosas no van bien, si las empresas no son viables, el contrato no va a durar. Y muchas veces se sustituyen, ahora por ejemplo, al vencimiento del periodo de prueba, pues ha multiplicado por tres o por cuatro la gente que ya no renueva. O sea que están de alguna manera sustituyendo el contrato temporal de antes y eso no sería bueno y no sería beneficioso para nadie. Con relación a un aspecto muy específico de los datos, que es la parte del paro juvenil, que es especialmente preocupante en nuestro país, estamos muy por encima de la media europea, ¿Creéis que hay una mala adaptación del modelo educativo al mercado laboral? Que parece que es un mantra que nos persigue siempre, Cándido. Yo soy de la tesis aquella que dice que el sistema educativo no empuja al sistema productivo. Es el sistema productivo el que empuja al sistema educativo. Yo prefiero mirarlo al revés. Yo creo que al sistema productivo tendrían que adaptarse, tendría que adaptarse al sistema educativo, pero no partir de la idea, por poner un ejemplo. Eso que se dice, los jóvenes de hoy, no, perdón, los que están en primaria hoy, tendrán un trabajo que todavía no sabemos cuál es. Yo he rastreado esa frase, pues esa frase se le ocurrió a alguien. Y entonces, ¿por qué lo digo? Porque estar preparando a gente, diciendo, bueno, por aquí puede ir el empleo, eso es un aliví a mi modesto entender. Por lo tanto, una de las cosas, digo, por ser práctico, una de las cosas que habría que hacer es, es intentar conectar muy seriamente, muy seriamente, lo que son las necesidades de las empresas, que serán a corto, ahora el medio plazo de una empresa pueden ser dos años, o a lo mejor menos, no lo sé, con las ofertas de empleo. No me quiero extender mucho, pero voy a poner dos ejemplos. Uno, los servicios de formación público. Yo recuerdo, claro, yo ya cuento las historias del abuelo cebolleta, si se me permite, ni soy protagonista, ni soy un experto, soy un jubilado. Eres un gran experto. Tengo que atenerme a este tipo de cosas que tengo aquí, en la memoria. Yo recuerdo que estuve en Vigo, estuve en la Citroën, y necesitaban mujeres, querían meter mujeres en la cadena, y los servicios del INEM de formación preparaban a las mujeres de peluqueras. Por lo tanto, esos temas hay que hablar. Y luego el otro asunto, la universidad, que es un cruce de camino, debía, a mi juicio, reforzar las relaciones con las empresas y también con los sindicatos. Con relación a lo que estabas hablando, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de graduados universitarios en situación de desempleo. Sin embargo, tenemos hasta 140.000 puestos de trabajo sin cubrir, muchos de ellos por las carencias en nuestra formación profesional, por ejemplo, que no termina de estar adaptada a ese mercado de trabajo, como señalaba Cándido. Así lo explicaban el exministro Jesús Caldera y la expresidenta de Siemens, Rosa García, en la Fundación Pablo VI. El reto esencial sigue estando en mejorar nuestra formación profesional y su conexión con el mundo económico. Es decir, todo el mundo pone como ejemplo el modelo austríaco o el modelo alemán, pero es que es verdad. Es que tú vas a Viena y te sientas en un restaurante, no sé si les ha ocurrido, y de repente aparece un chico o una chica con 16 años que está aprendiendo y que está en un ciclo de formación profesional. O vas a cualquier actividad de carácter industrial y ocurre exactamente lo mismo. Entonces, allí se miran los perfiles y se les provee, de verdad, de una educación magnífica, donde el 50% del tiempo están aprendiendo teoría y el 50% del tiempo están en la fábrica o en la oficina realizando el trabajo para el que están aprendiendo. Miguel, ¿qué impresión tienes tú a este respecto? Sí, yo creo que desde luego es evidente que tenemos un problema y que no tiene ningún sentido que haya cerca de 3 millones de desempleados en España, mientras que están más de 100.000, 140, 150, mil personas puestos de trabajo sin cubrir. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que analizar las causas, que yo creo que en gran medida están en la excesiva rigidez que tenemos en todos los órdenes. Por ejemplo, una empresa tiene una necesidad de determinada formación y hasta que eso se puede homologar en un certificado de profesionalidad pasa un tiempo que hace que el mercado no atienda las necesidades de las empresas. Y lo malo es que estamos dando, a mi juicio, pasos en el sentido contrario. Ahora se está analizando el Estatuto del Becario. Es evidente que cuando hay fraude y cuando hay empresas que utilizan de manera fraudulenta determinados mecanismos, hay que perseguir a eso, porque para eso está la dispección de trabajo y además todos queremos que la gente cumpla con las obligaciones legales. Pero lo que no tiene ningún sentido es que endurezcamos de manera general el proceso por el cual las empresas atraen a alumnos en prácticas, porque de esa manera lo que estamos haciendo es dejar sin posibilidades profesionales a muchos jóvenes que tienen el problema de la falta de experiencia. Entonces, eso que nos acaban de reflejar la responsable de Siemens y el propio Jesús Caldera, tenemos que trabajar en ello facilitando el intercambio entre la empresa y la universidad y no poniendo más trabas. Eso sí, aquel que incumpla y que abuse de determinados contratos hay que ir a por él y nosotros somos los primeros interesados. Las empresas ven con dificultades la posibilidad de incrementar los salarios y los sindicatos y el propio gobierno han dicho que los salarios tienen que subir. Este martes el presidente del gobierno Pedro Sánchez anunciaba una subida del salario mínimo interprofesional de un 8%. Nazaret, ¿tiene algún comentario sobre esto? Sí, a partir de ahora el salario mínimo interprofesional se sitúa en los 1.080 euros mensuales y se ha incrementado un 47% en los últimos cinco años cuando estaba a 735 euros mensuales. Esta subida va a beneficiar a dos millones y medio de personas. Desde la patronal critican que la decisión se haya tomado sin consultarles y sin contar con otros sectores que pueden verse sensiblemente afectados. De hecho, Lorenzo Amor, el presidente de la Asociación de Autónomos ha señalado en el cascabel que esta medida pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas pequeñas. no queremos cerrar empresas pequeñas empresas y autónomos porque el salario mínimo del que hoy se habla y que el gobierno tan alegremente lo ha subido un 8% no va a cerrar ninguna gran compañía del país. Pero sí te puedo decir que muchos autónomos que tienen uno o dos empleados o pequeñas empresas sí van a verse abocadas al cierre entre otras cosas por el incremento de coste. El mercado laboral está cambiando como decíamos más allá de las coyunturas y las cifras. Cambian las prioridades de los que buscan empleo sobre todo los más jóvenes. No se busca un trabajo de por vida sino aquel que permita la autorrealización personal. ¿Se valora más la flexibilidad que la estabilidad? Permitidme que le pregunte sobre estas cuestiones a Félix Peinado director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT para España. Félix, buenas noches. Hola, buenas noches Jesús. Félix, desde tu particular Atalaya ¿estáis apreciando este cambio cultural en la mentalidad de los jóvenes, en la mentalidad del propio mercado laboral podríamos decir? Sí, sí, efectivamente yo creo que ya desde hace bastantes años y la pandemia además lo ha magnificado, se pone de manifiesto pues un cambio de tendencia en cuanto a lo que son las motivaciones para el empleo sobre todo de las personas jóvenes y lógicamente la motivación principal para el empleo es la autonomía personal la capacidad pues de vivir de forma autónoma de independizarse de la familia de crear una familia de en fin de incorporarse en la sociedad y en ese sentido habría que valorar si el incremento de coste de vida el incremento de coste de la vivienda del adquirir etcétera etcétera pues esto está de alguna manera ayudando o desincentivando esto sería una revolución aparte desincentivando el hecho de la búsqueda de empleo no hay que olvidar que en el mundo se está incrementando el número de jóvenes que no trabajan ni se están formando que es un 23,5% de los jóvenes y las tasas de desempleo de los jóvenes como bien se ha dicho en España duplican la media europea pero a nivel mundial la tasa de paro de los jóvenes pues es el doble que la tasa de paro de las personas de mayor edad las motivaciones pues efectivamente como muy bien has dicho hay unas motivaciones de flexibilidad que se busca cada vez más pues la conciliación de la vida laboral y personal y ahí hay una demanda creciente del teletrabajo de los sistemas de trabajo híbrido de la flexibilidad horaria pero también se busca otras cuestiones como son el propósito de la empresa y la realización personal el reconocimiento el plan de carrera la variedad en el trabajo la innovación que sea una empresa creativa donde se permita pues trabajar de formas diferentes que sea que sea un trabajo variado en fin hay una serie de motivaciones adicionales que están haciendo pues que también para las empresas les están dando nuevos retos Félix te quería preguntar conoces bien este tema todo lo que está ocurriendo en las noticias que hemos tenido las últimas semanas sobre la inspección a las grandes consultoras a este sector de la consultoría sobre esas jornadas interminables si es un modelo de autoexplotación o por el contrario debemos de respetar por decirlo de algún modo la libertad de cada uno de diseñar su carrera profesional bueno no es una pregunta fácil Jesús la que me haces yo creo que las empresas de cualquier tipo de cualquier condición sean grandes o pequeñas pues tienen que respetar la legislación hay unos horarios permitidos de trabajo y eso tiene que ser así de cumplimiento obligatorio para todas las empresas y eso es verdad que ahora pues hay un debate filosófico si me apuras sobre la autoexplotación efectivamente sobre si nosotros mismos nos estamos exigiendo a nosotros mismos más de lo que quizá deberíamos pero yo creo que eso es un debate que va bastante más allá del debate puramente laboral Félix pues como siempre muchísimas gracias un placer tenerte con nosotros buenas noches un placer a todos gracias Cándido poniendo en conexión los datos que nos comentaba antes Nazaré García Jara sobre todo el tema del salario del salario mínimo interprofesional y también el tema este de la autoexplotación al que algunas veces nos sometemos ya sabemos las diferencias que ha habido y no es aquí una cuestión de tratar las diferencias entre sindicatos empresarios gobiernos sobre el salario mínimo ¿existe alguna posibilidad de diseñar de otro modo el salario mínimo interprofesional? en Reino Unido por ejemplo me consta que hay tramos del salario sobre todo para también el tema del paro juvenil ver cómo se puede bueno aquí había tramos en la época del franquismo pero es inconstitucional es inconstitucional es decir que había tramos antes que había antes 16 tener mucha edad más edad que tú tiene hay muchos inconvenientes que ventajas muchos más pero tiene algunas ventajas había tramos eso es inconstitucional hubo que suprimir lo había de 16 a 18 entonces primero yo honestamente no sé de dónde sale la cifra de 2 millones y medio de personas trabajadoras que van a cobrar el salario mínimo porque he analizado un estudio donde se dice de Madrid para arriba el salario mínimo no afecta porque la negociación colectiva los salarios medios están por encima pero si afecta en Extremadura y en Andalucía yo he buscado dos convenios del sur uno de hostelería y otro del campo al del campo no lo afecta si está negociado el convenio del 23 no lo afecta está bastante por encima en el campo se paga por días la equiparación que evidentemente hay que hacerla luego por el número de días pero no lo afecta en hostelería como no está negociado el convenio para el 2023 en el 2022 solo un nivel el primer nivel si analizas el salario pelado si se me permite pelado y inmondado está muy cerca pero un poquito por debajo pero como el salario mínimo hay que plantearlo en relación con la redistribución general porque funciona el principio de compensación y absorción es decir no se compara salario pelado y inmondado con salario mínimo salario más complemento tampoco lo afecta por lo tanto no lo se le pongo esa interrogante esa interrogante y luego es que me interesa comentar una cosa de lo de antes yo tengo experiencia porque la he la he conocido en relación con el modelo alemán aquí en España las grandes empresas funcionan más o menos con ese procedimiento el problema que tenemos nosotros es de otra naturaleza el 51 perdón el 61% del empleo están empresas de menos de 50 trabajadores y tienen problemas de acceso por ejemplo a subvenciones para nuevas tecnologías que están diseñadas para las grandes empresas y tienen otra serie de dificultades que le provoca que la productividad sea menor en Estados Unidos y en la Europa de los ocho el porcentaje de empleo que depende de las empresas de menos de 50 trabajadores es bastante inferior y ese es un problema objetivo un problema objetivo y por último decir que en Alemania eso funciona a través de un mecanismo donde participan patronal y sindicatos y cámaras de comercio que son los que definen en cada momento digamos la situación de demanda del mercado laboral y luego en relación con los empleos de futuro y tal ayer leí una cosa que me quedé como muy había un mapa de códigos de colores en relación con lo que preferían los jóvenes de empleo y el color de España era un color no sé cuál y dije que será programador tal me quedé muy desolado porque ponía influencer supongo que eso no tiene ni piel supongo que no tiene ni piel bueno bueno supongo que no tiene no hay que despreciarlo supongo que no tiene ni piel ni cabeza Miguel vamos a ver yo creo firmemente que es bueno positivo necesario que los salarios en España suban es algo que nos beneficiará a todos pero es verdad que hay que hacerlo acorde con un incremento de la productividad porque si suben los salarios y no sube la productividad perdemos competitividad y eso generará destrucción del tejido productivo de autónomos de pymes y de empresas y al final será negativo para todos entonces yo creo que hay otros factores que también influyen en la remuneración de un trabajador por ejemplo los costes laborales asociados a las cotizaciones sociales es decir yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo todos cuando se pide un pacto de rentas lo que no tiene sentido es que el gobierno haya tomado todas las decisiones y ahora nos diga a los trabajadores y a los empresarios oiga hagan ustedes un pacto de rentas bueno es que el pacto de rentas tiene que usted también influir porque a lo mejor se podría primar determinadas actividades a jóvenes a jóvenes en su primer empleo a trabajadores del campo a lo mejor para reducirles esas cotizaciones y con ello que pudieran aumentar lo que de verdad perciben o sea que yo creo que aquí tenemos que implicarnos todos porque es bueno que suban los salarios y tenemos que trabajar para ello sin perder competitividad implicarnos respetuosamente porque esta semana ha habido un ataque un tanto de demonización del empresario esa famosa crítica del capitalismo despiadado ¿no Miguel? Sí a mí eso me parece muy grave es decir yo creo que es bueno que las empresas ganen dinero es necesario ojalá las empresas ganaran más dinero y de hecho en otros países donde las empresas tienen mejores resultados la economía va mejor para todos y eso al final acaba redistribuyéndose y de hecho el gobierno debe trabajar para facilitar las condiciones para que las empresas ganen dinero tiene otras obligaciones el gobierno porque evidentemente tiene que atender a aquellas personas que no llegan etcétera y tiene esa función social pero tiene que trabajar y su objetivo tiene que ser ayudar a que las empresas ganen dinero cuando las empresas ganan dinero por parte del propio gobierno se está criminalizando esos beneficios creo que estamos mandando un mensaje muy equivocado y estamos trabajando en la dirección contraria a la que se necesita tampoco en cambio no supongo dos cosas pacto de renta yo estoy de acuerdo con Miguel el gobierno pide un pacto de renta pero supongo que pedirá un acuerdo de salario en el sector privado porque en el pacto de renta el que lo pide es el primero que tiene que decir que pone que pone en política fiscal en otra serie de temas es decir yo estoy de acuerdo además lo llevo diciendo tiempo en relación con este tema yo nunca he creído que haya patriotismo empresarial hay patriotismo personal de los empresarios pero las empresas tienen que rendir beneficios y pagar adecuadamente a los trabajadores yo eso lo tengo muy claro y por lo tanto tengo que decir que concretamente desde la empresa del señor Ross la empresa del señor Ross tiene un nivel de estabilidad en el empleo muy alto y tiene unas rejas de salarios incluso con promociones interanuales que yo creo que son de los más avanzados de España lo digo honestamente salvo que haya cambiado en los últimos años yo llevo siete años fuera de circuito entonces yo por lo tanto no comparto esa serie de afirmaciones ahora también tengo que decir una cosa yo he oído al señor Ross decir es que somos los empresarios los que creamos riqueza y cuando decimos vamos vamos sí 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 los empresarios creen riqueza y también los trabajadores crean riqueza porque es la empresa la empresa no es el empresario la empresa son los trabajadores el empresario y el contorno de la empresa entonces quisiera también hacer digamos cuando alguien polariza por un lado procuremos no polarizar por el otro Cándido y en esta amable conversación donde tenemos que evitar como muy bien señala la polarización ¿está en crisis el diálogo social? bueno yo no lo sé el diálogo social es un artefacto muy importante para una sociedad democrática que tiene altibajo tiene altibajo yo creo que ha habido un acuerdo muy importante sobre la reforma laboral lo que lamento es que no se hayan alineado los grupos políticos cuando se debatió aquello porque salió de chiripa es decir la comparización fue de chiripa entonces yo creo que el diálogo social no está en crisis por una razón porque cinco mil y pico convenios colectivos se siguen firmando todos los años esa es la clave yo creo que la negociación colectiva es evidente que con un escenario de inflación elevada es más difícil llegar a acuerdos pero se está produciendo y se están todas las mesas trabajando me consta infinidad de convenios o que se han firmado recientemente o que están ya en una fase última de negociación y lo que pasa es que es verdad que se han tomado determinadas decisiones al margen de los agentes sociales y eso dificulta el diálogo social y yo creo que eso es lo que deberíamos tratar de volver a fortalecer porque el diálogo social de verdad es uno de los pilares de la democracia y de la sociedad actual y cuanto más hablemos trabajadores empresarios y administración más acuerdos conseguiremos para el beneficio del conjunto todos tenemos que dejar algo en la negociación y tenemos que tener esa generosidad esa visión a largo plazo porque lo que podemos conseguir entre todos es mucho más que lo que podemos sacar cada uno por nuestra cuenta tengo miles de preguntas pero el tiempo vuela y me queda una y breve que es la gran pregunta la reforma laboral ¿qué problema ha solucionado y qué problema no ha solucionado? Cándido y luego Miguel La reforma laboral está contribuyendo a resolver la temporalidad que es algo distinto de la precariedad y desde luego la reforma laboral como ninguna reforma laboral eso ya es una visión muy personal mía en base a mi experiencia ninguna reforma laboral contribuye de manera decisiva a la creación de empleo uno de los problemas que tiene la reforma laboral es que el gobierno ha depositado sobre ello unas expectativas que no puede cumplir porque no le corresponde ha reducido la temporalidad no la precariedad y su contribución a la creación de empleo quizás mejorar un poco el entorno pero el empleo va a depender de la actividad económica y de las empresas Miguel pues es que no puede estar más de acuerdo es verdad que maravilla estoy completamente de acuerdo lo que dice Cándido y yo creo que al final lo que tenemos entre todos que conseguir es que el mercado permita dar cierta estabilidad seguridad al trabajador pero manteniendo ciertas herramientas de flexibilidad porque los tiempos la economía precisa de esa rapidez de esa agilidad de esa flexibilidad para poder seguir siendo competitivos pero sin que vaya en contra de la estabilidad de las personas de los trabajadores pues me he quedado con muchas ganas de seguir conversando en este amable diálogo gracias a los dos